Música ¿Vos viste a cuantos mejores que el delantero? A ninguno, ninguno, lo dije hace unos meses Yo lo pongo a la par de Ronaldo, de Maradona y de Teleto, yo Por lo que el hizo, por lo que realmente el goles que ha hecho el no se los voy a hacer a nadie Movimiento, la velocidad que tenía en el juego, la verdad A Ronaldo lo vi, tuve la suerte de jugar con él y te digo, el mejor jugador que vi lejos El periodo que, ya te digo, estuve yo, el paso de la recuperación a jugar Y la verdad que fue un espectáculo porque verlo después de la lesión Como tenía la rodilla y demás, la verdad que, que tuvo una entereza impresionante para saber esa situación Pero si él se recupera de eso, como seguramente se puede recuperar Yo perfectamente te diría que, que puede ser un retiro, pero, pero hay ofertas tentadoras como para él No solo en la parte económica, sino en la parte futbolística que, que lo pueden hacer, volver Pues ya te digo, no es que estamos hablando de que, de que tiene 37, 38 años, tiene 34 y está Una vez que ya estaba recuperado, compartía mucho más con, con, con todo el grupo En lo personal, que yo no, 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 no tuve mucha posibilidad de jugar La verdad que conmigo tenía una relación muy buena El loco, era un tipo normal, o sea, no, nada, nada raro Era de vestuario, simpático, generalmente son los brasileros O sea que, la verdad que muy bien Por lo que él hizo y por lo, por lo que, por lo que le dio al fútbol No solo a Brasil, sino al fútbol mundial, en general, digo Yo creo que va a tener la posibilidad de, de terminar de otra manera No, no, en, en, en este momento, que, que las cosas no le salió En donde, en el equipo que estaba Y se, y se, y yo creo que más que nada por una cuestión de, de tristeza Por no poder hacer lo que quiere, deja, pero, pero como te digo Yo lo vi llegar a una pretemporada con 10 kilos de más Y a la, y a la semana estar, estar en, en el peso Como uno decía, es grande, pero vos realmente lo veías jugar Y era impresionante, físicamente era un asesino Seguramente, si él no se hubiese lesionado Este, hubiese sido, sin duda Este, por muchos años, el mejor del mundo Como lo fue, antes de su misión Este, y yo vi muy poco los jugadores con las características de él Yo siempre digo lo mismo Eh, él, él, él tenía un arranque con pelota Y un drible y una velocidad que, que muy poco lo tenía Yo siempre, este, digo que, que uno que es muy parecido a él es el chino Este, que tiene eso de, de esa explosividad con pelota Que, que lo caracteriza Y la verdad que él y el chino, para mí han sido los jugadores Que he visto con mucho más, con más explosión de todos O sea, cuando uno deja de jugar Porque realmente, está convencido Él ya sabe lo que quiere hacer Por eso te digo, que, ojalá que, que se pueda recuperar Claro, porque él no quería dejar, ¿no? Por eso te digo, eh No es, no es fácil Mirar todos los, todos los fines de semana a la tele Y no jugar, si sabe que podés jugar Miré un poco la conferencia Pero son, bueno, son momentos difíciles Son momentos muy duros La prueba está que cuando lo mirabas Él, este, estaba realmente Pasando un momento, un mal momento Porque, eh, nunca Nunca, nunca es fácil de jugar el fútbol Y dejar de jugar al fútbol Y mucho más Con la situación que él vivía viviendo Con el problema también Que, que por ahí mucha gente es desconocida Y algunos sí sabíamos De lo que, que él tenía o padecía De esa enfermedad Este, y la verdad que fue un momento Muy triste, ¿no? Lo que compartí con él, ya te digo Fue, fue algo, algo muy lindo Sobre todo en la situación que me encontraba yo, ¿no? Que, que no era de las mejores profesionalmente Y la verdad que él, este, me trató como uno más Ojalá que, bueno, que pueda recuperar la parte médica O sea, que se pueda recuperar Y que pueda seguir jugando Porque, yo sinceramente, como te digo Estando en las condiciones que él está ahora Tenía que hablar Que capaz que estaba un poquito rellenito y eso Pero, hacía la diferencia igual Imagínate si, si, si no, si no Si puede recuperarse de ese problema Si puede recuperarse de ese problema ¡Gracias! Gracias.